En Vial Radio TV, en nuestra app, donde también nos ves y escuchás Vial Radios Mendoza y en las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, Youtube Vial Radio TV, somos únicos Bueno, seguimos charlando con amigos acá de las agrupaciones de moteros Con Rubén Bicho de Vicente, de Motogrupo San Rafael y Roberto Peralta de Caballos de Fierro Nos decían muchachos que hay varias agrupaciones de moteros o de motoqueros Sí, acá en San Rafael ¿Por qué no hay una sola entidad, más allá de las agrupaciones, que los nuclee, como una federación? ¿Sabe lo que pasa? Que el hecho de tener una moto significa libertad Entonces tratar de agruparlo a todos Se ha tratado de agrupar la MUN en Mendoza, hacer toda una agrupación Sí Pero como hay agrupaciones a nivel mundial Sí Como Sorger Angel Entonces toda esa gente es como que muchos temen Y realmente yo he tenido la posibilidad de viajar, estar con ellos Y no es lo que se pinta desde afuera Y muchas veces lo que ocurre es que a lo mejor cuando vos los querés agrupar Es que no, vos no me vas a mandar, yo no hago esto, yo no hago aquello Exacto En San Luis se logró hacer unos encuentros de moto muy importantes Que era la mega concentración Entonces es muy bueno porque el gobierno le daba un apoyo Y lo hacían en Potrero de los Funes Ajá Donde el gobierno le destinaba cierto dinero para pagar las bandas Entonces tenían muy buenas bandas Y de paso tenían, digamos, la parte turística Sí Se mueve mucho turismo con las motos porque viene gente de distintas índoles Y no se tiene que olvidar el comerciante que cuando se hace un evento Que viene gente de afuera, el motociclista No trae una olla ni un paquete de fideos para hacerse la comida Viene a consumir directamente a los restaurantes Y como también vienen a consumir combustible y más de uno Te digo, porque en un momento hicimos un encuentro Te compras de un paquete de pucho, un paquete de galletas, una gaseosa, un agua o lo que sea Claro, y después vuelve Nosotros hicimos en un momento un encuentro en el 2007 en el Valle Grande Y después volvieron Incluso me dijeron los mismos dueños de las cabañas Dicen, che, qué buena gente que vino Es buenísimo que lo entiendan por ahí los comerciantes Que es una forma de traer turismo a San Rafael A través del motociclismo Te preguntaba, les preguntaba justamente por eso Pero al estar nucleado en una federación Tenés una personería jurídica Podés recibir un subsidio de parte del gobierno Por eso preguntaba, ¿no? No, sabe lo que pasa que... Entonces tenés un subsidio, armás una cuestión Sería bueno incluso haberlo... Otra vez le mandó el bolsillo Se ha hablado, se ha tratado Pero te vuelvo a repetir La libertad La libertad A mí nadie me manda Yo hago lo que yo quiero y viajo donde yo quiero Y en cambio, si vos los nucleás Es como que le vas a poner algún límite Que a lo mejor hay ciertas agrupaciones Donde no se permite tomar alcohol Cuando se viaja Y hay muchos pibes que eso no se lo vas a controlar Entonces, esto es libertad Muchas veces se usa el parche Que nosotros decimos el nombre de la agrupación Justamente, pero como para hacer... Para que te identifiquen que eso, nada más Acá en Mendoza todavía En la provincia no se ha logrado Te vuelvo a decir La MUM Que querían hacer Para agrupar todas las agrupaciones Que dependieran de Mendoza Y cada vez que hubieras a hacer un evento Entonces, brindar apoyo Y que incluso gubernamentalmente Que también nos estuvieran apoyando Pero bueno, acá cada uno hace lo que puede Roberto, ¿qué opinas De esta normativa De ponerle en el casco la patente De la moto, etcétera, etcétera Que fue como medio controvertido Ahí medio como peleado por algunas agrupaciones Para identificar a la persona, ¿no? Bueno, eso ya Lo estuvimos conversando el año pasado Cuando hicimos también Un par de juntadas ahí al respecto Este... Es una medida que no... No tuvo ni va a tener Ningún tipo de... De favoritismo No lo va a favorecer en nada Porque... Se lo quiere identificar al motociclista Este... Y cuando... Él lo hable Que cualquier de este tipo de gente Te puede copiar el número de patente Y se lo pone Porque no es que ellos te van a dar a vos Una identificación, digamos Como la chapa del vehículo No, que no se pueda adulterar Esto se puede adulterar Pero muy fácilmente Entonces, ¿cuál es el problema? Nos vamos a encontrar en la situación En que... Chapa número tanto Corresponde a quién Pá, te caen a tu casa Te hacen un allanamiento Sí Te encuentran el casco El chaleco Y te meten en un brete Que vos no tenés nada que ver O sea, que lejos de ayudar Y de identificar Es perjudicial Es perjudicial Eso vamos a ver Se trató en una... En una reunión Y no se pudo lograr No se pudo lograr Este... Desvirtuar eso Bueno, siguen con esa misma cuestión Entonces, con esa idea Con esa idea Yo lo dije en una oportunidad En otra radio Este... Que me llamaron Inclusive me llamaron Hasta de Buenos Aires Este... Tenemos que identificar A los ciclistas A que andan robando también A los vehículos En las entraderas Entonces, ¿qué? También le va a poner una patente A los que andan en vehículos Porque hubo una entradera Sorprenden a una persona Los tipos se bajan de un rodado Claro Y que va a patentar a todo el mundo Una patente en la campera En el saco Pero estamos todos locos Yo siempre lo dije Este... Yo trabajé 28 años en la policía Sí, te lo preguntaba justamente por eso Y cada vez que llegaba Una orden del Ministerio de Seguridad Era para temblar Ajá Era para temblar Porque... A ver... Este... No, no, no No quiero yo con esto O ofender a nadie Sino que las órdenes Y las medidas Y las medidas Y las leyes Es importante lo que decís Roberto Porque vos sos jubilado Bueno, está bien Inclusive un montón de gente Que por ahí en otra radio Dijo... Sí, tiene razón No, 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 no hay que hacerlo No, 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 no... Es como que hacen mucha pompa con el operativo. Exacto, yo siempre... Coincido plenamente con lo que vos decís, Roberto. Siempre dije yo, salgamos... Se hace más para la tribuna, ¿no? Porque a veces vos... Yo voy por una avenida. El otro día me pasó, venía por la Mitre. Y yo, el operativo lo ves a cuatro cuadras, porque ves con todas las luces, el auto, los conos, los chalecos refractarios de los policías. Y acá hay operativos, listo. La gente que va, se desvía por otro lado. Entonces, ¿para qué se hace? Para la tribuna. No se hace sorpresivo. Lógico, pues yo no digo que no salgan porque se han encontrado y hemos... No, es que vos la sabés, Roberto, si a vos no te la van a contar. Destuvimos personas que estaban pedidas, pero porque venían abriendo la boca. Claro. Porque venían abriendo la boca. Si no, el delincuente va atento, ¿eh? Exacto. El delincuente, ¿qué es lo que hace? Es lo mismo que el que no tiene licencia de conducir. ¿Qué es lo que anda haciendo? Y anda mirando dónde está la policía. Exacto. Entonces, esto ocurre lo mismo. Entonces, yo siempre dije... Me encanta, Roberto, porque es refrán. Hagamos controles sorpresivos. No hace falta que hayan tres, cuatro autos en un control. Y eso no tiene la culpa, ojo, eso no tiene la culpa la policía, ni la jefatura policial. Porque yo he estado en la policía y son órdenes que se reciben. Y si recibimos las órdenes, y bueno, salgamos a cumplir órdenes. ¿Qué va a hacer? Sí, es el tema. Pero así no se arregla, así no se arregla. Esa es una ley que sale del 2014 de la provincia de Buenos Aires a través de Scioli. Que allá les dio resultado en cierta forma porque pasa a ser que la policía, lamentablemente, pasa a ser un recaudador del gobierno. ¿Por qué pasa a ser un recaudador del gobierno? Porque en Buenos Aires te exigían que el calco que tienen que ponerle al casco, como el chaleco, te lo vendía cierta entidad nada más. Claro. Entonces te da a pensar que acá hay un negociado. Entonces eso se hizo en Buenos Aires y pensaron repartirlo a toda la nación. El año pasado se estuvo haciendo, los motocicletas nos manifestamos en distintas partes del país para decir no. Y esto es que tiene que quedar bien claro porque por ahí la audiencia no sabe que todo el que ande en una moto va a tener que usar el casco en la cabeza, como nosotros decimos, y el chaleco. Entonces yo planteo esto. Una mujer que va con su hijo a la escuela a buscarlo, a llevarlo, que el chico lleva la mochila colgada atrás, ¿a dónde le va a colgar el chaleco reflectario? Ese chaleco que te están exigiendo que tiene que ir con la patente. No se va a ver porque va a la mochila. Aparte está el otro problema del casco. El casco es algo muy personal. Cada cabeza no es igual y cada uno tiene un casco. Entonces cuando vos tenés dos motos o tenés que subir en otra moto, vas a tener que cambiarle el calco al casco. Entonces es medio absurdo lo que quieren hacer y lo que han querido hacer. Y si vos analizás la altura de la patente de la moto a la altura de un auto de alta gama, está más alta la patente de la moto identificatoria, digamos, para que la policía lo pueda controlar que un auto de alta gama. Entonces no vengan a decir que la patente no se ve. Es como dice Roberto, la policía que se ponga a trabajar como tiene que trabajar el ministerio, es el encargado de dar la orden de arriba y no van a tener problema. Gracias a Dios en Mendoza andamos bien. No existe el motochorro como nos dicen en Buenos Aires. Pero si Buenos Aires tiene problema y que lo arregle Buenos Aires, ¿por qué tienen que arreglarlo a toda la nación? Es lo que nosotros estamos peleando, porque también el chaleco que te dan, es un chaleco finito, que cuando vos te lo tengas que poner arriba de la campera y salgas a acelerar a la ruta y que vayas a 100 kilómetros, y se te desarma. Ese es el problema que hay con los chalecos. Muchachos, ahí por último seguramente lo vamos a seguir invitando, porque hay mucho para conversar con ellos, es muy interesante la charla con los amigos. Ustedes han sido parte de una movida también en una esquina que es muy conflictiva respecto de la infraestructura vial, que es San Martín y Teles Meneses, ¿no? Sí, efectivamente. Murió una persona que murió... Murió una señora motociclista que iba a trabajar a las 5.50 horas aproximadamente, fue invertida por un automovilista que venía en estado de ebriedad, y bueno, lo que estamos pidiendo a los motociclistas es que se pongan semáforo. Y te explico el por qué el semáforo. La rotonda, los autos no se detienen, y en San Rafael no se perdona, digamos, no se respeta ni al peatón, ni al ciclista, ni menos al motociclista. Entonces, nosotros tenemos la posibilidad de andar en moto y andar en auto, yo personalmente tengo hasta una camioneta grande, entonces yo me he dado cuenta que cuando yo encargo con la camioneta se frena, porque ni siquiera se respeta de que el que va por dentro de la rotonda tiene el paso. Tiene el paso, exacto. Entonces, en esa esquina lo que estamos pidiendo, que ya por suerte pareciera ser que ya se ha tratado a nivel el Senado de la provincia, ahí me informaron que sí, justamente Luca Quesada me dijo que sí, que ya lo habían pedido al semáforo, espero que sea cierto y que el año que viene en el presupuesto provincial pongan el semáforo, porque ese va a ser un beneficio para toda la gente de la zona. Lo que sí, tengo entendido también que Transporte envía una persona con un contador de autos y se pone en la esquina y sobre una hora cuenta cuántos autos pasan y si realmente hace falta. Pero es lo que dice Roberto, faltan controles. Si ahí hubiera un policía controlando que el auto que viene fuerte le hacen la multa, y aguate a hacer una multa y no salís más. ¿Por qué todos los motociclistas usamos casco? Lo dijo en un momento Rubén Garay, que se quedó admirado en San Rafael, en el hotel acá tan nombrado de cinco estrellas que tenemos, hizo una charla técnica él, y dijo que se había quedado admirado que en San Rafael se usa casco toda la gente. Y es verdad, vos salís a rutear, como nosotros decimos, en otras provincias y no es tan estricto el uso del casco. Acá en San Rafael sabe por qué, porque te hacen la multa. Acá vos salís en una moto sin casco y no andás, no sé, no sé si alcanzás a andar 500 metros, que cualquier policía te para y llama al Devial para que te haga la multa, que está perfecto. Así que yo creo que acá hay mucha tela para cortar, para el beneficio de los seres humanos, porque la vida para mí no tiene precio. Buen mensaje ese, ese bicho. Bueno, algún viaje por último ahí, ¿tienen ahí planificado o no? ¿Algún encuentro? Y ahora sí tenemos unos encuentros acá en la zona, hacemos moto asado, hay otros muchachos que hacen aniversario, y bueno, los viajecitos, encuentros hay todo el año. Sí, todo el año. Pero lo que pasa es que a esta altura del partido ir a dormir abajo de una carpa, es medio difícil. Está fresco, hay que esperar un poquito la primavera. No, pero igual, tenemos ahora los muchachos de Monteros en Ruta, que van a hacer un aniversario, triple siete, otra agrupación, también hay un aniversario. Así que nos juntamos siempre a... Todo el año es carnaval para los muchachos. Sí, 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 a hacer eventos, así a charlar, a comer un asado. Bien. Y después programar, por supuesto, también algunos eventos solidarios que se han hecho. Nosotros hemos hecho ya dos, tres elementos, eventos solidarios para ayudar a la gente. Este, y también donde viene gente de otras provincias que son amigos, tenemos amigos de Neuquén, y dicen, che, se hace el aniversario de los triples, y sí, se hace, bueno, ahí vamos a estar. Buenísimo. Y vienen, y los albergamos en nuestras casas, así como nosotros también vamos a otras provincias. Y de vuelta. Es bueno también tenerlo en cuenta para invitar a todo el motociclista nuevo que ha aparecido en estos momentos, que tiene moto, que se junte, que vaya, que dé idea. Que se averigüen dónde se juntan los demás. Exacto, ¿sabes qué? En esto, entre todo vamos a sacar, si entre todo tenemos que sacar el país adelante, entre todo vamos a sacar los motociclistas adelante. La idea es que sumen idea, sumen gente, buena gente, y bueno, ahí no se habla de, no se dialoga de política, no se pelea por fútbol, ni se pelea por religión. Bueno, incluso muchas veces te sirve, porque por ahí hay ciertos repuestos de motos que no conseguí, y vos decís, necesito, ah, tengo un amigo en San Luis que tiene la moto, uno en Córdoba, o una casa repuesto, o tengo un proveedor de Chile que me consigue los repuestos, y es muy bueno que se acerque esa gente, porque las motos importadas, por ahí es muy difícil haber conseguido repuestos, y así que es bueno que se acerque, están todos invitados, todo el que tenga moto.